La verdad que esto es un orgullo para mí, haber llegado a tener mi título de licenciatura en educación. Es un honor, es muy gratificante, es una ventaja para todos los que estamos trabajando poder estudiar a distancia. Llegar a esta etapa es gratificante realmente, después de un esfuerzo y una perseverancia también importante porque uno tiene que seguir, seguir, a veces se cae, parece difícil llegar y realmente hay que perseverar y continuar. Soy de la localidad de Campo Grande, acá de Misiones. Actualmente me acaban de entregar el título de licenciada en educación. Estoy muy contenta por ello, por haber alcanzado esta meta. Está buena la idea de estudiar a distancia. Les invito a todos los que quieran sumarse, así pueden organizar sus tiempos y sus horarios para estudiar y perfeccionarse.